Podríamos decir que existe una equivalencia entre algunas marcas europeas con otras japonesas, marcas que tienen de alguna forma vidas paralelas o parecidos razonables. Este vídeo es un reto que me ha propuesto Rodrigo. Sí, para ver si te atrevías. Sí, me atrevo, pero es uno de los vídeos más complicados que he hecho y de los más interesantes, y del que espero vuestros comentarios. Hola, mi nombre es Natalia Salazar y este es mi Twingo modelo 2012 llamado Ramón. Quiero dar un saludo muy especial al garaje hermético en Ciérrate con Dos Omos. Se suele decir que las comparaciones son odiosas. Yo prefiero decir que son ociosas, porque son curiosas, divertidas e interesantes. Y desde luego, ningún buen periodista del motor te dirá que las comparaciones son odiosas, porque el trabajo de un periodista es comparar coches, comparar categorías, comparar pilotos, comparar pruebas deportivas, comparar, comparar y comparar. Comparar coches, coches europeos y japoneses es muy habitual, lo hace mucha gente, muchas webs. Pero comparar marcas globalmente, eso no lo hace todo el mundo. A mí me ha parecido un reto, un reto interesante, pero complicado. Bueno, es que Rodrigo siempre me pone deberes complicados. No voy a comparar las gamas actuales de las marcas europeas y japonesas que están aquí, no, no, no. Quiero ir mucho más lejos. Quiero comparar la historia, el ADN, la filosofía de la marca, su tecnología, su estética. Quiero que sea una comparación mucho más profunda. En unos casos, la similitud vendrá dada por unos aspectos y en otra, por otros. Ya os lo contaré en cada caso. Y preparando este guión me di cuenta de una cosa, que hay que ser justos. Es que hay marcas, hay marcas que sencillamente son incomparables. Y es que os lo decía, hay marcas sencillamente que son incomparables, incomparables por muchos motivos. Y seguramente os vienen a la mente marcas como, por ejemplo, Ferrari, Porsche, Lamborghini y marcas de ese tipo. Bueno, no me quiero olvidar tampoco de Maserati. Y es que, por supuesto, hay marcas de deportivos muy minoritarias que no tienen equivalente directo en Japón. Ojo, marcas, porque sí que hay coches, marcas japonesas, que se puede decir que todas, en mayor o menor medida, son generalistas, sí que han hecho coches deportivos muy minoritarios para competir con estas marcas europeas. Pero no hay marcas japonesas de una cierta producción especializadas en coches tan deportivos. No solo es el caso de marcas minoritarias, es que también hay marcas generalistas que, para mí, realmente no se puede decir que tengan una marca equivalente a esa marca europea en Japón. Uno de estos casos, por ejemplo, podría ser Citroën. Citroën, que he estado tentado de emparejarla con Mazda. ¿Por qué? Porque en ambos casos son marcas generalistas, pero que tienen en su pasado modelos realmente míticos. Y, además, que han bebido, pues, no sé, una cierta historia de amor con el motor vankel o rotativo. Lo que pasa es que en el caso de Citroën fue muy tímidamente y en el caso de Mazda no. En el caso de Mazda ha sido masivamente. Pero no, al final no lo he hecho porque creo que realmente, sobre todo en el pasado, en la historia de Citroën, no hay ninguna marca japonesa que tenga el ADN y esa originalidad que ha tenido y, a lo mejor, ahora está recuperando tímidamente Citroën. Y otro caso podría ser el de una marca desaparecida, que es Saab. Ojo, y digo desaparecida porque yo, honestamente, prefiero que desaparezca a que vuelva a reaparecer como marca china fabricando subeléctricos. ¿Qué queréis que os diga? Yo creo que es mejor. He estado tentado de emparejarlo con Mitsubishi porque tienen un rasgo en común, que son sus orígenes aeronáuticos. Tanto Saab, por supuesto, como Mitsubishi, pero es que realmente no hay muchas cosas más en común entre ambas marcas. Volvo es otro caso, otra marca sueca. Porque, a ver, te pueden gustar o no los Volvo, pero hay que reconocer que son coches que tienen un carácter muy especial, de coches robustos, seguros. Podrías decir, hombre, pues tiene rasgos comunes con Toyota. Sí y no. Bueno, es verdad que Toyota sí que también comparte alguno de estos rasgos, pero la diferencia es que Toyota es menos premium que Volvo. En algunos mercados se la considera semi-premium, pero es menos premium que Volvo. Y, sobre todo, es que Toyota siempre y no ahora ha tenido una gama mucho, muchísimo más amplia que Volvo. Y podría citar más marcas europeas para las que no he encontrado un emparejamiento que me pareciera razonable con las marcas japonesas. Pero es que este vídeo no va de eso. Precisamente va de lo contrario. De marcas europeas que, en mi opinión, sí tienen una marca hermana, similar o que se pueda emparejar en Japón. Vamos entonces a comenzar con estas comparaciones ociosas. Alfa Romeo y Subaru. Sé que muchos de vosotros este emparejamiento no me lo vais a comprar, argumentando, no sin razón, que por diseño y carácter deportivo, pues Alfa está claramente por delante de Subaru. Pero yo he encontrado algunos puntos de encuentro. El primero. Históricamente han sido marcas que han hecho coches realmente diferentes. Tanto Alfa, como por diseño y tecnología, como Subaru. Siempre me gusta recordar, cuando hablo de Subaru, que se la conoce por dos rasgos muy característicos de esta marca. Que, por cierto, también tuvo Alfa en muchos modelos, que es el Motor Boxer, uno de ellos. Lo otro no lo comparte. Que es la atracción total. Subaru es la marca pionera en utilizar la atracción total en coches de asfalto de una serie relativamente gran. Luego está el Jensen Interceptor, pero es otra historia. Pero, es que, fijaos, me apunto aquí el coche. El Subaru Leone Station Wagon de 1972 era un coche, por supuesto, de asfalto, que ya tenía atracción total. Segundo rasgo en común. Son marcas que, en algún momento de su historia, no han sido valoradas como se merecían. Yo creo que eso, en la actualidad, en ambos casos, ha cambiado. Y tercero, en el caso de las dos marcas, su vocación deportiva. Es cierto que Alfa, mucho más orientada a los circuitos. De hecho, está en la Fórmula 1 actualmente. Y Subaru, generalmente, mucho más orientada a los rallies. Alfa Romeo es una marca más antigua que Subaru. Nació en 1920 de la fusión de dos marcas. Uno que era Alfa, que es el acrónimo de Anónima Lombarda Fábrica de Automóviles. De Automóvili, en italiano. Con la Società Nicola Romeo y Co Corporation. Que, como os digo, la fusión de esas dos marcas fue en 1920. Me está recordando, Rodrigo, que hicimos un vídeo de la historia de Alfa. Que os lo recomiendo, porque es muy curioso. Porque se habla mucho, en general, de la historia de Alfa al principio y al final. Pero hay una parte olvidada, incluso en Wikipedia. Es un vídeo que merece la pena verse. Vamos con Subaru. Es una marca mucho más moderna. Nacida en 1953. Y cuyo nombre significa Pleiades. Que es un grupo estelar. Que, además, en el anagrama o en el símbolo de Subaru. Pues, ahí veis las siete estrellas que forman las Pleiades. Dicho todo esto, Subaru es una marca que me gusta mucho. Pero, lo siento, Alfa me gusta más. Audi y Mazda. En general, lo vais a ver, las marcas europeas son más antiguas. Prefiero decir antiguas a viejas. Porque lo digo en positivo. Son más antiguas que las japonesas. Porque, como hemos contado en muchos vídeos, y no me voy a repetir. Realmente, Japón se incorporó al mundo del automóvil claramente más tarde que Europa. En este caso, el origen de la marca Audi se remonta, nada menos que a 1909. Aunque la marca actual Audi, que nace con aspiraciones premium, y que tiene cuatro aros como símbolo, proviene de la unión de cuatro marcas. Que era la propia Audi, DKV, Hortz y Banderer, que se produjo en 1932. Mazda nace en 1920, pero nace, a ver, como una marca muy modesta, que fabricaba coches muy modestos y muy pequeños, para uso interno, para el mercado interno. Esto cambia mucho cuando Mazda y todas las empresas, todos los fabricantes automóviles japoneses, empiezan a apostar por la exportación. Y entonces, la marca da un cambiazo increíble. ¿Y por qué las emparejo? Pues las emparejo, primero, porque ambas fabrican coches de extraordinaria calidad. Eso está claro. Segundo, porque tienen motores térmicos muy eficientes y muy sofisticados. Y tercero, porque en ninguna de las dos, probablemente menos Mazda, evidentemente, está considerada una marca tan premium como debería. Y alguno me diréis, pero Máximo, ¿cómo que Audi no es considerada suficientemente premium? Claro, porque tú lo estás viendo, los que me digáis eso, estés pensando en el mercado español. Pero ojo, es que no en todos los mercados Audi está considerada como una marca tan premium, porque sin ir más lejos, en Alemania está considerada una marca, bueno, pues un poco por encima de Volkswagen, pero no a la altura de Mercedes o de BMW. Esto poco a poco está cambiando. Por su lado, pues os diría que Mazda, pues es una marca que siempre, siempre, siempre ha destacado por la calidad y la fiabilidad de sus coches. Y también, por una parte, por una nota de originalidad. Muchas veces en el diseño, pero también, por ejemplo, en los motores. Por supuesto, en los motores rotativos, pero también en los motores térmicos más convencionales, como el Sky Active, que utiliza ahora, son motores muy, muy avanzados. Pero no está considerada como marca premium. Yo diría que en algunos mercados un poco semi-premium, pero nada más. Yo creo que no está tan valorada. Ahora eso ha cambiado mucho, pero no está tan valorada como quizás debería. Si tuviera que decantarme por audio o por Mazda, la verdad es que lo tendría difícil. Aquí en el guión he puesto que a lo mejor me decantaría por Mazda. Bueno, yo os diría que depende de la categoría. BMW y Honda. Yo creo que en este caso, este emparejamiento es bastante obvio. Pero es que además hay un exo común que es evidente, que es el de las motos. Ambas marcas son muy potentes. Bueno, Honda es la número uno en motos. Es cierto que Honda empezó en el mundo de las motos, podemos decir, por abajo. Con la Coupe, una moto muy práctica para motorizar el país. En cambio, BMW ya empezó haciendo motos de un cierto nivel, de una cierta categoría. Siempre ha puesto por una gama alta. Otro punto en común es que son marcas que siempre han destacado por su tecnología muy refinada, especialmente en los motores. Bueno, ya sabéis que BMW es que incluso su logo simula una hélice de un avión. Pues BMW empezó haciendo motores de avión. Y Honda, que por cierto, no va a fabricar motores de avión, sino que fabrica un avión completo. No he empezado por eso, pero es el primer fabricante de motores del mundo. Vosotros pensaréis en coches y motos Onda, pero es que grupos electrógenos, motosierras, o en un montón de aparatos que llevan motores, fijaos, porque muchos llevan motores Onda. Y en cuanto a coches, ambas marcas, BMW y Honda, Honda y BMW da igual, siempre han sabido dar a sus coches un toque de originalidad, de personalidad, de refinamiento y sobre todo de dinamismo, aunque de una manera, una marca y otra, completamente diferente. Este es uno de los casos en que para elegir una marca y otra está muy difícil. Venga, venga, tú siempre dices que hay que mojarse, ¿no? Y me voy a mojar, me voy a mojar. Me encanta Onda como marca, los coches que hace en las motos, pero si tuviera que elegir una de estas dos, probablemente me quedaría con BMW. Mercedes y Lexus Mercedes y Lexus es una comparación obvia, pero es peculiar, yo os digo por qué, porque Mercedes es una de las marcas más antiguas, de todo asestaje en hombro, probablemente la más antigua, y Lexus, por el contrario, es la marca más moderna. Pero ojo, es que Lexus nació inspirada en Mercedes y con Mercedes en el punto de mira. Mercedes-Benz, la marca Mercedes-Benz, nace en 1926, fijaos, Lexus nace 63 años más tarde. Bueno, Mercedes-Benz es la marca paradigmática de lo premium, es verdad, pero muchos Mercedes usan como taxis, pero es que Mercedes fabrica todo tipo de vehículos, modestos, grandes, lujosos, deportivos, fabrica furgonetas, fabrica autobuses, fabrica camiones, mientras que Lexus solo fabrica coches premium, única y exclusivamente. Elegir, elegir, pues a ver, si tuviera que elegir por calidad, creo que elegiría a Lexus, pero claro, por gama, sin duda, Mercedes gana. Mini y Suzuki Son dos marcas que solo hacían coches pequeños, aunque ahora los hacen grandes y bien grandes. También son marcas que tienen mucha personalidad, aunque Suzuki, pues de alguna manera, se especializó en modelos de todoterreno, y Mini se especializó en modelos pequeños y urbanos, pero ambas marcas, bueno, Suzuki hace todo tipo de coches, y como os digo, algunos sub y algunos grandes, y Mini, hombre, no hace todoterrenos, pero hace coches bastante grandes y hace modelos sub que también tienen un tamaño considerable. Y otra analogía, son marcas que han tenido, a pesar de hacer coches pequeños y, entre comillas, la variante modestos, bastante éxito en competición y, además, en ambos casos, creo que se las podría considerar de alguna manera un poquito matagigantes. Peugeot y Mitsubishi Sin duda, en este caso, pues, estas dos marcas las unen, están unidas por los éxitos que tuvieron en competición, pero también hay otro en exudunión. Son, cada una en su continente, de las marcas más antiguas. Fijaos que Peugeot nace en 1810, como fabricante de molinillos eléctricos y luego de bicicletas. Y Mitsubishi nace en 1870, aunque eso sí, como compañía naviera. Pero, y aquí no voy a quitar el pero, para mí el mayor nexo de unión no va a gustar a los seguidores de estas marcas. Y es que yo creo que son marcas que, a partir de un cierto momento, que no sabría deciros si en el año 2000 o cuándo, han ido, las dos, perdiendo poco a poco capacidad de seducción. Bueno, por diseño, por abandonar de alguna manera la competición, más o menos, pero yo creo que son marcas que ya no son lo que eran, lamentablemente. Renault y Nissan Tan parecidas, que es que en la actualidad se podría decir, exagerando un poco, que son la misma marca. A ver, os cuento. Es que Renault es la principal accionista de lo que se llama, de la alianza, Renault-Nissan-Mitsubishi Group. Las he unido también porque quiero que ambas, cada una a su estilo, pues representan marcas generalistas que realmente, pues siempre han ofrecido algo más, un punto más de calidad y de personalidad. Y también porque creo que son marcas que en algún momento de su historia, ahora, no creo que ahora, sino antes, no han estado, no han sido tan valoradas como deberían. Yo creo que en esto, un poco más Nissan que Renault. Y luego, ambas marcas han tenido coches deportivos muy notables. Es cierto que en el caso de Renault, algunos con el nombre de Renault y otros, muchos de ellos, con el apellido Alpine. Y en el caso de Nissan, siempre con el nombre de Nissan o bien con el otro nombre que tenía Nissan antiguamente, que era Datsun. Pero no con otro apellido distinto, sino directamente como Nissan o como Datsun. Como os he dicho, estas dos marcas son casi la misma, así que no me veo obligado a elegir. Para, 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 eso es trampa, eso es trampa, hombre. Un poquito de trampa. Volkswagen y Toyota. Este vídeo se ha alargado mucho y es que realmente creo que en este caso, honestamente, me parece que son marcas tan, tan, tan paralelas que no hace falta mucha explicación. Son marcas con muy buena imagen, de coches robustos, de calidad, que en casi todos los mercados, no os diré que sean marcas premium, pero están un poco a caballo, en ambos casos, tanto Volkswagen como Toyota, como marcas semi-premium. Y que, además, tienen gamas amplísimas. Y, además, otra coincidencia, tienen gamas del mismo grupo por encima. Audi en el caso de Volkswagen, Lexus en el caso de Toyota. Y, aunque me duela, porque Volkswagen me gusta mucho, voy a quedarme con Toyota. ¿Por qué? Porque Toyota, ni ahora, con la que está cayendo, con la ecología, los coches eléctricos, los híbridos y todo eso, Toyota, que sí, que he inventado el híbrido, pero nunca ha abandonado en su gama los coches deportivos. Como os digo, incluso ahora. Y eso me gusta. Lo sé, lo sabía, antes de empezar, que muchos de vosotros no estaréis de acuerdo con mis emparejamientos que he hecho o que pensáis que hay otros mejores. Bueno, yo lo que os invito, aquí abajo, en comentarios, es que hagáis o me propongáis emparejamientos y me deis, eso sí, claro, unos buenos argumentos. Porque, a lo mejor, en este caso, no hay que hacer un segundo vídeo, sino hay que hacer el mismo bien. Voy a elegir como coche del día un coche, lo tengo que leer, porque me voy a olvidar algún adjetivo, denostado, olvidado, incomprendido, fracasado. Vamos, un coche como los que a mí me gustan. Me estoy refiriendo al Arna, que era un coche fabricado por Alfa Romeo, pero con una carrocería que llegaba por barco desde Nissan. De ahí viene el nombre, Alfa Romeo Nissan Autovehicle. Sí, a ver, bonito, lo que se dice bonito, no, pero raro, es un rato raro. Paco me pregunta si de verdad Renault y Mitsubishi comparten motores. La respuesta es que no, no comparten motores. Comparten motores, carrocerías, plataformas y muchas cosas más. Yo te invito a una cosa, ya sea en real, en la calle o viendo fotos en internet, compara estos dos coches, el Mitsubishi ASX y un Renault Captur. Y luego, luego me cuentas. Y en la misma línea, Andrés, me pregunta si los coches de la marca Opel siguen siendo alemanes, ahora que están dentro del grupo Stellantis. Bueno, la respuesta es, lo hicimos en un vídeo, ¿qué realmente es el alemán? Hicimos un vídeo, ¿cómo era? De si eran mejores los coches alemanes o algo así. Bueno, te invito a que lo veas. Hombre, yo te diría, siguen siendo alemanes, pero cada vez menos debido a las famosas, no sé si decir tristemente famosas, sinergias de grupo. Ya hemos llegado al final de este vídeo, donde, pues, estos vídeos donde me interesan, en los que me interesan mucho vuestra opinión y vuestras propuestas. Y nada, quiero daros las gracias, pediros que compartáis el vídeo, que nos deis likes, que os suscribáis si no estáis suscritos, que ya he dicho lo de los likes, ¿no? Bueno, no sé si se me olvidaba. Ah, bueno, y el área de amigos, bueno, el área de miembros, que son 0,91 euros al mes. Pero, bueno, lo más importante es que nos veamos de nuevo aquí, en nuestro agraje hermético. Hasta pronto.